Cambiamos de tema para informarles que la OIA investiga las causas del accidente de tránsito registrado en la vía Daule, Santa Lucía, en el que una persona murió y tres resultaron heridas. El jefe de operaciones de la CTE reveló los resultados de la prueba de alcoholemia. El accidente se registró en el kilómetro 51 de la vía Daule, Santa Lucía, pasando el recinto Ánimas. Según el parte de la CTE, los vehículos impactaron de frente. Hubo un choque, y ha habido un muerto, el conductor se ha muerto. El JIC iba por la vía Daule, invade el carril contrario, y se da en forma frontal, con la parte frontal también de la camioneta doble cabina. El conductor de la camioneta falleció. Si quiero que se haga justicia, yo sé que la vida de mi tío ya no la vamos a tener, pero igual que no quede en impunidad lo que pasó. Los dos acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados hasta una casa de salud en Guayaquil. Está pasada la valoración, eso quiere decir que salieron con fracturas y están en observación. La conductora del JIC también resultó herida. Ella se encuentra con una fractura en la pierna izquierda y con 30 días de recuperación. Ella está con aliento a licor, la persona también del otro vehículo le han hecho la prueba de alcoholemia, que salió positiva también. O sea, los dos han estado con alcohol. El departamento de la OIAT realiza las investigaciones. El de la camioneta supera el 0.3 que da la ley. Y a la señorita no se le puede determinar el grado de alcohol porque ella se negó a hacer la prueba de alcoholemia. Entonces un no rotundo viene a ser un positivo porque está aceptando cuando no se lo hace. Y se le hizo la prueba psicosomática. El doctor médico le hizo a la comisión y le salió la prueba psicosomática positiva. Está detenida, claro que está como está hospitalizada, está con vigilancia policial. Informó Rosalena Vázquez.